Vamos a desarrollarla. Dos o más personas. Hicimos el paréntesis anterior de las SAW, que serían unipersonales y ya volveremos. Pero tiene lógica, o sea, si no son dos o más personas, ¿cuál es la necesidad de asociarse? Serían actividades unipersonales que podían tener carácter de comerciales. Pero bueno, el nuevo código, ya lo vamos a ver, el por qué estableció una excepción. Y dice en forma organizada, es decir, no de cualquier manera. Quien se asocia, sea bajo el tipo que sea, en el mismo ejemplo que veíamos en los audios pasados, así en el aula se asocian informalmente cuatro para decodificar, desgrabar los apuntes y pasarlos a papel, imprimirlos y vendarlos. Entonces, aún en esa actividad hay una organización, es decir, había gente que se encargaba de grabarlos, gente que se encargaba de desgrabarlos, gente de imprimirlos, gente de repartirlos y de venderlos. O sea, hay una organización, aún en el ejemplo más informal. Por lo tanto, eso de la organización es una característica fundamental. Que sea de acuerdo o conforme a los tipos previstos en la ley, es porque a la ley, al Estado le interesa que haya tipificación, es decir, la ley establece distintos tipos de sociedades, cada una con sus características y cada una con sus distintos grados de requisitos de exigencia y por lo tanto de responsabilidad. Pero hay que elegir alguna. El no elegir alguna hace caer en lo que es una sociedad de hechos que se asemejará a la más típicamente parecida. Después que tengan obligación de aportes, hay que entenderlo en varios aspectos. O sea, no es solo en dinero, en efectivo. O sea, se aporta también conocimiento. Las típicas ejemplos de las sociedades de capital e industria. Piensen que hay un montón de gente que puede tener el dinero y no el conocimiento. Y hace sociedades, ¿no? A ver, una gastronómica. Conozco un chef sensacional o un parrillero extraordinario y siempre quise tener un restaurante o una parrilla. Y lo único que tengo es capital. Y no voy a contratar a lo mejor a ese chef o a ese parrillero como empleado, sino que a lo mejor ese chef o ese parrillero me dicen, para, para, hagamos una sociedad. Donde después vemos cómo repartimos. Pero vos pones el capital, el restaurante, el alquiler, la parrilla, y yo pongo que mi conocimiento. Y después establecemos cómo repartimos. Por lo tanto, tiene que haber una obligación de aporte en cualquiera de esas variantes. Y después tiene que tener un fin de lucro. Y no pensemos que fin de lucro es solo ganancia. Ese es el objetivo. Pero si no resulta, o sea, su resultado va a ser ganancias o pérdidas, positivo o negativo. Y eso es lo que posibilitará que se distribuyan. Y se van a distribuir cómo. Y de acuerdo a lo que pactaron, ¿en dónde? En el estatuto. ¿Y qué cosas se van a distribuir? Y las ganancias y las pérdidas, del mismo modo, proporcional a cómo lo pactaron. ¿Y qué cosas se van a distribuir? ¿Y qué cosas se van a distribuir? ¿Vamos a distribuir? ¡Chau! Gracias. Gracias.